¡Pasen adelante, amigos! ¡Arpamos en unos minutos! ¡Hey, hey! ¡Parece que llegaron nuevos clientes! ¡V.I.P! ¡Somos unos sujetos respetables! ¡Digan lo contrario y los golpearé! ¡Je, je, je! ¡Rivi solo bromea! ¡Moki! ¡Mira! ¡Helado gratis al entrar! ¡Helado! ¡No tan rápido! ¡Veinte dólares la entrada! ¡No tenemos tanto! ¡Hm! ¡Dime cuánto tienen! ¡Cinco dólares y una pelusa! ¿Saben lo que conseguirán con esto? ¿Helado? ¡Una buena patada!